Un saludo, un gran saludo para CASE y muchas felicidades para sus 15 años de trabajo en este camino que han estado emprendiendo ustedes por defender los derechos de los trabajadores del hogar. Entonces yo quiero comentar un poco sobre lo que fue mi experiencia con Marcelina Bautista y la experiencia de la Fundación MacArthur con ella porque es algo muy bonito que contar y que recordar. Fue en el año 2000 que Marcelina metió una solicitud para un concurso que teníamos en aquel entonces que tenía como propósito fortalecer los liderazgos de luchadores sociales. Y en ese momento estábamos considerando personas que estaban con una idea, un proyecto que ayudaba a diferentes sectores de la población a reconocer y reclamar sus derechos. Entonces Marcelina pues metió su solicitud ante la Fundación para este fondo de liderazgo, fondo de desarrollo de liderazgos que tenía la Fundación en ese momento y fue la penúltima generación de ese programa. Fue un programa de 1992 hasta 2001 que posteriormente pasamos a Semillas y que a lo largo del tiempo de estos nueve años hubo 100 personas que pasaron por esa beca y Marcelina fue una de ellas. Y precisamente su idea era fortalecer su liderazgo como defensora de derechos de los trabajadores del hogar. Entonces ella con sus vínculos con otras personas dentro de México y ya más adelante fuera de México pudo crear la organización que ahora estamos celebrando sus 15 años. Entonces pues es parte de la historia que que tenemos entre la Fundación y Marcelina y por ende con CASE y considero que este trabajo que ha hecho Marcelina es justo lo que buscaba la Fundación con esa beca. Es decir, poder identificar a personas con el liderazgo social, con las ideas, con la visión, con la fortaleza como la que tiene Marcelina para llevar a cabo un proyecto de este tipo que creció que creció a través de los años y que ahora pues ha sido merecedor de diferentes premios, entre ellos el año pasado del premio para los que están defendiendo los derechos de los grupos en situaciones de vulnerabilidad y pues también un reconocimiento a nivel internacional por el trabajo de la organización. Muchas felicidades.